El Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Salud apostadores, son las 2 y 30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 43-48 Super Astro Sol para este sábado 17 de septiembre. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro, y juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, si es cierta, las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado, con las tres últimas cifras y el signo, o cien veces lo apostado, si es cierta, las dos últimas y el signo. Ganadores, atentos, su número es 1, 3, 7, 8, y el signo es Acuario. Verifiquemos, ganadores de Super Astro Sol, 1, 3, 7, 8, Acuario, 13, 78, signo Acuario, delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.